impresionantes milagros por medio del escapulario de la virgen del carmen mis queridos hermanos que alegría saludarles hoy nuevamente a través de este canal sagrario de amor reciban miles y miles de bendiciones en nombre de nuestro señor jesucristo y de la santísima virgen maría hoy he querido traerles este mensaje ya que estamos en este mes tan importante que es el mes de la santísima virgen maría muchas personas me han preguntado para qué es el escapulario por qué usar el escapulario de la virgen del carmen y hoy lo vamos a definir lo vamos a mostrar en este vídeo por eso quédate hasta el final cuando me preguntan hermano alguien me decía en los eeuu hermano lo que pasa es que mi hija no duerme le quitan la cobija y ve un hombre negro una sombra negra como una silueta de un hombre y cuando se levanta en la mañana todo su cuerpo tiene chupones moretones no sé cómo le llaman en otros lugares como si una persona le hubiese mordido así todo su cuerpo y me decía hermano no duerme pasa noches en vela grita y recuerdo que lo que le recomendé a esta hermanita fue que comprar el escapulario de la virgen del carmen lo hiciera exorcizar y lo pusiera en la cabecera de su cama y ocho días después hablo con esta hermana y me dice hermano santo remedio mi hija duerme normal tranquila eso se fue el poder del del escapulario de la virgen del carmen muchos lo llevan pero no saben por qué lo llevan muchos quieren conseguirlo pero no saben para qué cuando usted sabe para qué es el escapulario de la virgen del carmen lo utiliza como lo manda ella va a haber milagros grandes entre esos hoy quiero mostrarle dos testimonios poderosos sobre con el escapulario de la virgen y si yo quisiera quedarme aquí contándoles testimonio de todas las personas que yo les he podido recomendar este escapulario y que me han escrito diciéndome gracias hermano recuerde que esto nunca va a servir sin la fe si usted no pone la fe en dios si usted no le entrega su vida a dios pues un escapulario no es que vaya a ser todo no es que usted va a tener ahora el escapulario puede llevar su vida mundana su vida como como quiera sin dios y el escapulario no esto tiene que ir activado con la fe y por eso en este vídeo quiero mostrarte lo importante que es y que hoy muchas personas desconocen entonces lo primero que debemos saber hoy al iniciar este este mensaje es entender saber qué es un milagro a veces milagros es diferente a una sanación una sanación por ejemplo una diferencia entre una sanación y un milagro una sanación lloro por una persona que tiene fiebre y se le quita eso es una sanación pero un milagro es lloro por una persona que tiene sida y se sana es algo inexplicable la ciencia hoy no ha podido encontrar la cura para esta para esta enfermedad nadie ha podido decir mire me tomé estas pastillas y me curé de esta enfermedad entonces cuando entra un orar por esa persona y se sana ahí hay un milagro el milagro es aquello que nadie puede dar la explicación sólo dios el milagro es aquello que la que la la ciencia dice cómo y eso cómo sucedió eso es imposible eso nunca lo habíamos visto eso es un milagro y sanación es ejemplo tienes una fiebre lloro por ti te sanaste porque si te tomas una pastilla pues también se te puede quitar la fiebre tú tienes por decir un dolor de cabeza lloro por ti se te quita el dolor de cabeza pero si te tomas una pastilla pues también se te puede quitar pero si tienes una enfermedad que nunca le han encontrado es cura como estaba hablando ahora del vih y oran por ti y se te quita eso es un milagro porque ninguna pastilla la sana ninguna inyección la sana entonces ahí es donde la ciencia dice esto es un milagro entonces un milagro no es más que la manifestación del poder de dios hay muchos milagros que se han dado por medio de la devoción al escapulario más precisamente el escapulario carmelita ya que éste contiene promesas para aquellos que tienen fe en dios y lo porten oiga tiene promesas cuando dios hace una promesa la cumple dios no es como nosotros que prometemos y no cumplimos dios si promete y cumple la virgen del carmen la cual es una de las advocaciones más importantes de la virgen maría dejó dos promesas a quienes porten el escapulario carmelita según la tradición nuestra señora del carmen entregó a san simón stock en el monte carmelo el escapulario de la orden y con ello le dejó la primera promesa la segunda promesa se la dio a la misma virgen se la dio la misma virgen maría al papa juan 23 ambas promesas son para quienes fallecen llevando el santo escapulario pero cabe recordar que es debe ser impuesto por un sacerdote hermano y si no tengo un sacerdote que me lo imponga el mismo sacerdote que se lo exorcice o se lo bendiga usted debe decirle padre me hace el favor y me lo impone y el sacerdote lo va a hacer a hermano pero es que sólo son esas dos promesas hay muchas promesas mire las promesas contra los atracos contra el daño en la calle contra la brujería un escapulario en una casa allí no puede entrar el demonio no puede entrar nada de maldición el demonio huye al escapulario carmelita porque es una promesa pero hoy quiero hablar de estas de estos dos mensajes de estas dos promesas que dejó la virgen maría y la primera promesa de la virgen del carmen tiene que ver con el privilegio de preservación o exención del infierno la virgen maría le prometió a san simón stock que cuantos murieran revestidos de él no se condenaría revestidos del escapulario nos va a librar del infierno nos va a librar de una mala muerte quiere decir que en todo momento quien porte el escapulario inclusive lo va a librar de las tentaciones de que usted no caiga en pecado mortal porque eso es lo que quiere el demonio que tú y yo caigamos en pecado mortal para que nos apartemos de dios y así no ser bendecido la segunda promesa la segunda promesa que regala la virgen que se que es mientras el papa juan 23 oraba se le apareció la virgen del carmen y le reveló la segunda de las promesas prometió que sacaría del purgatorio el sábado después de la muerte aquel que muriera con el escapulario sus palabras fueron estas oigan lo que le dice la virgen al papa yo madre de misericordia libraré del purgatorio y llevaré al cielo el sábado después de la muerte a cuantos mueran vistiendo mi escapulario debemos tener siempre presente que llevar consigo el escapulario es un compromiso nuestro de vida y oración y de satisfacción en el amor de la virgen maría el escapulario de la virgen del carmen es considerado un sacramental que nos ayuda a acercarnos a dios y a recibir sus bendiciones es protección contra todos los peligros ya todos los peligros atracos nos protege de morir en accidentes nos protege de morir en las llamas de morir ahogados nos unos nos cuida de que el enemigo no nos toque en la calle ni en nuestra casa mire todas las promesas que nos está dando el escapulario es importante que sepamos que el escapulario no debe tomarse como un amuleto lo que les decía al principio o como algo mágico porque estaríamos entraríamos a ser supersticiosos a creer que sólo basta comportarlo y ahí sucede un milagro no no es así la persona que lo porte debe querer tener una vida santa consagrada a dios ser orante y tener el deseo de la santidad de lo contrario no sucede nada porque es nuestra fe quien hace el milagro no el milagro quien hace la fe y hay testimonios de milagros sucedidos a personas mediante el escapulario claro que si hay claro que si hay uno de los miles de hechos milagrosos fue el de un hombre quien iba en su carro nuevo y se dio cuenta que otro hombre en una motocicleta lo perseguía y que además llevaba un revólver con el que empezó a dispararle las balas le pasaban por un lado y por el otro hasta completar ocho la última le dio en la espalda como pudo en el carro se fue a un hospital y llegó diciéndole al médico que lo ayudara que le habían disparado cuando el médico cuando el médico le quita su chaqueta se da cuenta que la bala no había entrado que que el agujero que el agujero el escapulario que llevaba puesto y que el agujero estaba en el escapulario que llevaba puesto pero que no le había traspasado que no le había pasado nada a este hombre y la bala pegó en el escapulario y no entró a su cuerpo aquí vemos como el escapulario es un escudo frente a aquellos que nos quieren hacer daño a veces usamos la brujería vamos donde el brujo mándeme esto no entreguémonos a dios confesémonos vivamos los sacramentos usemos el escapulario y dios nos va a proteger de muchos peligros el segundo hecho milagroso de entre tantos es el de un viaje en barco en donde la situación se puso difícil al enfrentarse a una tormenta muy fuerte las personas que ahí iban llevaban mucho miedo y un pastor decidió subir y hacer una oración para calmar aquella fuerte tempestad a su lado también subió un marinero que era católico y al lado de este pastor y al lado de este pastor empezó a orar implorándole a la virgen maría que lo salvara y en medio de esta súplica tomó su escapulario y lo tiró al mar y la tormenta comenzó a cesar el pastor que iba a su lado quedó impresionado y fue testigo de todo aquello además que el mar en en una última ola sacó a flote el escapulario devolviéndoselo aquel marinero que tenía fe en dios y la gran esperanza que por su gran devoción a la virgen y a su escapulario dios iba a mostrar su gran poder portar el santo escapulario como lo dije en un principio exige de nuestra parte un cambio de vida san claudio dijo que quien llegue consigo que quien lleve consigo este sacramental dios le regala muchas gracias y bendiciones que lo ayudarán a que abra su corazón a dios pero hay muchas personas que aún recibiendo esto se resisten al señor y quieren seguir en tinieblas pues dice san claudio que quien que quien aunque reciba estas gracias se resiste y siga en pecado y manteniéndose portando el escapulario en su último en su día último la misma persona no va a soportar tenerlo encima y ella misma se lo quitará este fue el caso de un hombre que tenía su escapulario pero se resistió a estas gracias y decidió y decidió suicidarse tirándose a un río desde un puente y en ese río sucedió un milagro el hombre no se hundía aunque no hacía nada por salvarse era como si las aguas lo mantuvieran a flote en una de esas se quitó el mismo el escapulario e hizo cuatro intentos en hundirse en los tres primeros no lo logró era como si el agua tuviera algo mágico que lo dejaban que que no lo dejaba sumergirse que se hundiera pero en el último intento fue como si ese efecto mágico en las aguas se acabara y este hombre terminó hundiéndose y el escapulario quedó a flote como vemos el escapulario es un gran instrumento contra los peligros del mal y el maligno por eso te invito a que de hoy en adelante lo portes ya que dios nos lo regaló por medio de maría santísima para que portándolo y junto a nuestra fe en dios y nuestro buen modelo de vida cristiana podamos ser protegidos tú y yo de todo mal y peligro además de recibir sus dos grandes promesas que nos ocurre que nos socorrerán hasta en nuestros últimos días en el último momento de nuestra vida ahí nos van a ayudar nos van a socorrer estas dos promesas mis queridos hermanos espero que este mensaje hoy haya sido de bendición para ti que si te gustó este mensaje me dejes un like si te gustó compártelo déjame un comentario y si no te has suscrito a mi canal sagrario de amor pues te invito en este momento para que te suscribas y active la campanita de notificaciones y cada vez que sagrario de amor monte un vídeo tú serás el primero en ser mendecido mis hermanos todos a usar el escapulario mis hermanos recuerden que siempre estoy orando por ustedes ustedes nunca dejen de orar por mí que dios y maría santísima los acompañe siempre bendiciones